Buenas noches a todos. Bueno, para mí es un lujo y un placer estar aquí esta noche. Este gran festival. Y este gran lujo de compañeros, ¿no? Compartir cantar con tantos buenos artistas. Voy a empezar cantando un poquito por Soleá Polar. Para todos ustedes, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Ale! ¡Ale!